¿Fruta? ¿Desde cuándo la vida es justa? Creo que huiré a mi capitana. Voy a esperar a que venga el abogado sindical. ¿Podría decir su nombre para que conste Ed? Edward Janik, actuando en representación legal para el sargento Daniel Harrelson, hijo. Sindicato de Protección Policial de Los Ángeles. Me alegra que nos ayudes para terminar con esto. Ah, es lo que intenta hacer. Todos buscamos la verdad. Pero debo encontrar cualquier punto débil antes de que nos demanden. Bien, continuamos. Bueno, ok. ¿La llamada de su madre impactó en su estado mental, sargento? Sí. Pero no la misión. ¿Es una opinión subjetiva? ¿Cómo estás seguro? El sargento ya respondió a tu pregunta, Nick. La siguiente. Teníamos un plan. Y seguimos ese plan. ¿Desde cuándo un plan de SWAT lleva a la muerte de un civil inocente? No cometen errores así. No, no lo hacemos. No lo hicimos. Investigue todo lo que quieran. Bien, me alegra oírlo. Mi abuelo fue la primera generación de SWAT, mi padre la segunda y yo la tercera. Sé a quien protege. Y no es a SWAT o el departamento. Toda investigación a un policía se hace para aislar a la ciudad, no a los oficiales. Al menos dígame la verdad. Solo tengo que saber qué pasó. Algo más. ¿Cómo qué? Sé lo que hace. Ok. No estamos del mismo lado. No va a poder convencerme. ¿Significa que se rehúsa a cooperar? No. Este soy yo mismo cooperando. Empiece desde las escaleras del tercer piso. Dick Conn y yo estábamos en la puerta. ¡Policía! ¡Arriba las manos! ¡Hey! ¡Abajo! ¡Dame las manos! ¡Manos atrás! No te muevas. Atrapamos al cómplice. Estápamos en el cuarto de cultivo. ¿Mientras el sargento Harrelson y el oficial Stritz se dirigían a la recámara? Estábamos allí de respaldo. El sospechoso estaba acorralado. Eso creyó. ¿No es verdad? Sí. Eso es correcto. Fuimos hacia la puerta. Ellos hacia la izquierda. Atrapamos a nuestro sujeto. Y luego arrojaron la granada. Eso fue todo. No hicimos nada errado. ¿Está bien? Voy al baño. Parece que soy el único que lo necesita. ¿Alguna bandera de alerta? Ah, estas entrevistas nunca son agradables. Pero aún sin sorpresas. ¿Son los planos que pidió Boyer? Estaban desactualizados cuando narcóticos los entregó. No lo sabíamos. La base está en eso. Enseguida vuelvo. ¿Son los planos? Sí. Gracias. ¿Observa el interrogatorio? En parte. ¿Y? ¿Qué cree? Creo que a mi equipo le dieron mala información. No teníamos los planos actualizados. No sabíamos de la plantación. Pero siguieron adelante. No podemos esperar las condiciones perfectas para completar misiones. Presiona a uno de mis hombres para que admita un error que no cometió. Pregúntese. ¿La entrada táctica estaba justificada? Mi sargento creyó que lo estaba. Y yo creo en él. ¿Él le importa? ¿Alguna conexión cercana que anule su juicio? Haddad pudo haber escapado de nuevo. Pudo haber tomado rehenes. Ah, mucho mejor. ¿Está listo? Sí, por supuesto. Lo hizo personal, ¿cierto, sargento? Su equipo no iba a perder a Haddad esta vez. Mira las fotos de la autopsia de la familia que mató antes de actuar tan pedante. ¿Por qué no volvemos a los accesos? Hoy es el final de tu conversación con Flores. Es la primera vez que te veo tan a la defensiva. Mordiste el anzuelo. Lo sé. Lo siento. Conocida como ensalada africana. Jamás había escuchado ese nombre. Claro que no. Mastican las hojas y vuelan. El negocio más grande en Somalia. Usada en toda África Oriental, Oriente Medio, Península Arábica. Debía enfadarlo mucho verla cultivar en Los Ángeles. Es veterano de combate. Relevancia, sargento. Estado mental. Continuemos. ¿Hondo y tú están involucrados en una relación? Toma tu tiempo. No, claro que no. No ahora. ¿Qué hay del pasado? ¿Por qué pregunta? Más de 30 años de policía. ¿Por cómo lo ves? ¿Cómo lo defiendes? Defiendo a todos mis oficiales. ¿Alguna vez estuvieron involucrados en una relación romántica? ¿Qué? Que hubiera saltado por la ventana. Teníamos un equipo en posición. Había una sola puerta entre él y nosotros. El sospechoso se había encerrado en el cuarto. Yo derribé la puerta. El sargento Harrelson cubría. Pone al sargento en el primer cuarto, ¿cierto? En la punta, sí. Es como entrenamos. Sigue intentando que me cuestione. Estas son preguntas, no acusaciones. Excepto que soy sospechoso. No, es un sujeto. Usted y su sargento. No hubo errores tácticos. Sigue habiendo un civil muerto. Kayla Gleason estaría supervisando la siesta. En la preparatoria ahora. Había cumplido 23. No entiendo cómo pasó. Siguió órdenes directas de un oficial al mando en quien confiaba. No tenía opción. ¿Intenta jugar a divida y conquista? Eso, eso es un mal plan. Solo si dice toda la verdad sobre el sujeto que volvió a aceptarlo luego de fracasar. Alguien que sale de SWAT no suele tener otra chance. Fue un tema de confianza. Tuve que aprender algunas cosas, pero yo no fracasé. La lealtad pesa mucho. En todos nosotros. Podría sentirse tentado a devolverle el favor. Intentar cubrir el error de su jefe. No se da una idea de lo ridícula que suena. Entonces ilumíneme. David Veinte a comando. Sospechoso escapa por el apartamento contiguo. Está en la puerta, aturdidora ya. No podíamos dejar que escapara por el frente. Habría expuesto a más oficiales, más civiles. ¿Qué hay de la chica en el apartamento? La habitación estaba vacía antes del amanecer. No sabíamos que estaba ahí, que estaba en casa. No la vimos, no la oímos. Aunque había mucho ruido, ¿cierto? Con la redada y el arresto, y los gritos de los inquilinos, los bebés, el perro. Los oficiales, los disparos. Hicimos una inspección visual. Debimos verla. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Quieto! David Veinte a las unidades. Código D, sospechoso en custodia. ¡Jundo! Nada. Ven aquí, Street. Vigílalo. ¡Una ambulancia, ahora! David Veintiséis, a comando. Víctima femenina, con herida en la cabeza. No responde, no respira, no tiene pulso. Iniciamos RCP. Tú la mataste. Tú lo hiciste. ¡Cállate! ¡Cállate! Fuimos nosotros.